Luigi con gato y ruedas acolchadas vamos a ver, dejarme ver gato ruedas acolchadas a lo mejor no las tengo, las ruedas sí que no las tengo todas, son estas las ruedas acolchadas quedan un poco raras no preferís algunas otras ruedas no, porque no, o sea, las ruedas acolchadas se manejan como el culo me parece, aunque ya tengo con esto, ya tengo mejor movilidad gigantes y esto de pitch, perfecto no sé por qué vale, vale, no, voy a elegir, tranquilo no me asesine ese estúpido contador sendar coiris, por qué no tengo un coche que no sé cómo manejar, vamos a ver sendar coiris Luigi con cosas de esas mira, otra partida distinta, fantástico a ver cómo sale pero no sé por qué, o sea, lo de que le hemos puesto las cosas más afeminadas a Luigi no sé no es insultante, o sea Nintendo por sí mismo ya le hacen Luigi tiene toques afeminados seguro seguro, oficialmente no creo que vayan a hacer que sea gay pero tiene muchos en los Marios, Mario y Luigi es RPG constantemente si no lo ponen de gay no sé pero como si lo fuera las cosas que hacen que haga en los Mario RPG son totalmente que no recuerdo a ningún momento en concreto pero bueno, toda la parte con el príncipe judía en el Mario y Luigi Superstar saga y en el y en el Compañoso del Tiempo también le han hecho alguna cosa de a lo mejor Luigi puede que le dé a pelo y a pluma no sabes lo que te quiero decir no sé si está confirmado no, no creo que esté confirmado pero a Luigi lo han hecho muy muy así intencionadamente además que dices es súper descarado no sé si lo han hecho por algún estilo de humor raro pero Luigi lo han hecho gay en los por lo menos en los Mario y Luigi Superstar saga en otros juegos no pero en Superstar saga definitivamente Mario y Luigi quiero decir Superstar saga nada más que era el primero si todos los juegos de Mario y Luigi me refiero como Superstar saga por defecto ha vuelto a separar las salas estamos tres pero bueno esperemos que las vuelva a juntar es lo malo de lo del torneo de vez en cuando cuando le apetece a esto pone a la gente por separado en lugar de junta pero luego los ha vuelto a unir todo el resto de veces espero que espero que lo vuelva a hacer la verdad os voy a decir una cosa tanta tontería de ponerle el gatito y el parasol y las ruedas estas a Luigi a lo mejor es por la partida pero no se maneja mal se maneja bastante bien de hecho no derrapar me cuesta pero o sea salir el derrape azul y el amarillo me cuesta pero por lo demás es un buen coche es una buena combinación bastante buena de hecho no me costaría acostumbrarme a esto siempre que nos salga la concha azul salvaje estoy bastante cómodo casi diría a lo mejor demasiado en esta combinación no he visto nunca nunca me he cogido a Luigi no he visto las poses que hace en el aire y no he hecho demasiados saltos para mirarlas es que tengo un problema me encanta dar volteretas entonces nunca veo las poses de la gente bien tengo que no hacer tantas volteretas para poder ver la animación que hace ahora siempre me gusta hacer ahí loopings en el aire y claro no veo la animación del personaje tal vez debería hacerlo más no sé ha sido a ver si nos vuelven a unir todos que por lo menos tenga la excusa del festival de objetos cuando pierda y así ya digo la culpa sea de los objetos nada que ver conmigo estadio Mario Kart de hecho voy a votar la partida con más festival de objetos ¿por qué he votado esta partida? lo he pensado tarde tenemos un caraculo me parece no estoy seguro pero creo que una pera es como si tuviera un abraza caras en abrazado macho la gente hace unas cosas con los misques para verlo circuito de Luigi perfecto ya que estamos vamos a la mansión de Luigi a limpiar que nada más que toda la historia del Luigi y los fantasmas y eso el de Luigi atrapame esos fantasmas no era más que inventos del profesor Fesor para que le limpiara la casa todo este tiempo pero bueno vamos debe ser que nos hemos dejado algo en la mansión y tenemos que ir tenemos que ir a limpiar alguna cosa que nos hemos dejado pendiente porque lo de los fantasmas era mentira era todo espejos y humo no sé si lo sabíais pero el profesor Fesor se inventó toda la historia de los fantasmas para nada más que Luigi le limpiara gratis la casa y es más no solamente se la limpiara gratis sino que fuera encontrando tesoros ocultos que luego en un momento de despiste se los robó el profesor Fesor parece buena persona pero en realidad no tiene el pelo tiene el pelo en forma de cono no tiene pelo en realidad es un cono de helado que tiene impuesto nada más que por por moda por un venazo que le dio y se decidió poner un cono de vainilla encima de la cabeza y nadie le puede decir nada por si no se ofende entonces lo que quiero decir con eso es que es una mala persona y tiene gustos muy raros y no nos deberíamos fiar de él wow me siento un poco culpable ese Luigi ha sido aplastado y luego le he tirado la concha roja necesitaría un turbo a ser posible porque mis conchas verdes que tiro al azar para atrás no dan a nadie y luego a mi si venga ya esto lo ha tomado por saco bien bien ves mía lo tres setas que tiene de delante mío una estrella que tengo en contra de ese árbol wow guay fantástico así es como hay que tomar los atajos por cierto hemos salvado como 25 segundos podría estar como 25 segundos más adelante pero gracias a Dios me he chocado con todas las cosas y así no he ganado nada de tiempo vale esto puede ser razonable la verdad es que hoy me están saliendo las partidas todas súper mal a veces hago hasta cosas más o menos bien había tres monedas fuera de la pista ¿cómo demonios han conseguido tirar a alguien fuera? me había parecido ver una esquina tres tres oh no mierda no no voy a superar que es esta séptima posición ahora ¿veis? la culpa ha sido de los objetos como iba diciendo la culpa es de los objetos no ha sido culpa mía nada en absoluto no he gastado los turbos donde no los tenía que gastar y todas esas cosas vale no pista real pista real no me traiciona pista real es la única partida en la que puedo hacer cosas pero ya verás como lo he dicho no voy a poder hacer nada esta vez voy a voy a acabar muriendo aquí de alguna forma si llega a salir si quiera lo más probable es que no pero bueno venga falta gente votar malditos votar os dirán que las votaciones no sirven para nada que al final ganan los mismos dos matados tienen toda la razón sí pero en este caso pues hay que votar es democracia obligatoria y tenéis que votar obligados a punta de pistola si es posible bien ya está ahí el último voto menos mal pues si no tenemos que parar todo el proceso electoral y así no puede ser vaya de Yoshi al final sabía que no iba a salir la partida que he votado yo perfecto vaya de Yoshi no me voy a quejar es una buena partida a ver si esta vez puedo hacerlo bien incluso no como antes no creo pero tengo un gatito soy Yoshi montando un gato es un gato bastante grande no 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 se lo hagáis a ver a Luigi pero en realidad es un tigre Luigi está montando un tigre pelado que se lo han puesto a un coche la piel de un tigre un tigre rosa estaban en peligro de extinción ya no más Luigi no te sientas culpable pero tienes ahora mismo estás montado en el cadáver del último tigre rosa de África entonces lo mataron y lo despellejaron solamente para ti así que por nada más que por el capricho de llevar el coche más fashion has exterminado una especie piénsalo ya digo no se como puedes dormir por las noches me parece muy mal muy mal que te hayas unido a todo el grupo este las modas son lo más importante y tener las cosas más exclusivas pues célebralo tienes el coche más exclusivo ahora mismo que existe y solo habido que sacrificar una especie para ello pensaba que el derrape me mandaría un poco más hacia la izquierda pasando por el hueco de los árboles he descubierto que no he descubierto que no un poco demasiado tarde no está mal tengo protección podría haber sido peor Luigi piénsalo podría haber aterrizado en la concha verde después del rayo suele pasar no Luigi tengo que acostumbrarme a no darle al botón como demonios venga ya me voy a estar pegado a mi ni siquiera he visto el objeto que venía no es la última vuelta afortunadamente pero ya he perdido la mitad de mis beneficios y sin dinero no sé correr esto está mejor wow qué oportunidad más buena dios qué lagazo no sé qué ha sido eso no, 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 no con una concha verde no voy a poder hacer nada vale como mucho voy a quedar cuarto como mucho por adelante quiero decir o sea evidentemente la gente me va a tirar cosas para quedar más atrás creo que había quedado clara la cosa tiradme todo a mí no guardéis nada para los tres de adelante no vaya a ser una estrella no, por culo el huevo maldita sea ya estaba claro y se me va a gastar justo da igual no he podido recortar posiciones estaba claro no, ninguna bien séptimo quedó antes noveno ahora vamos mejorando cada partida aumentamos un poco el número Luigi te voy a explicar una cosa de cómo funciona esto has participado en todos los Mario Kart hasta ahora esperaba que ya lo supieras cuanto menor sea el número mejor no al revés porque piensas que estamos mejorando cada partida y estamos empeorando estas partidas ya no alguna otra a ver si sale por dios Luigi poco atento el 1 es el bueno no el 12 que estás intentando quedar más atrás cada vez y pronto lo conseguiremos como si íbamos a este ritmo en la siguiente partida quedamos onceavos y ya a partir de ahí lo que quieras pero no hay que no perder que voy constantemente subiendo en posiciones al revés perfecto a ver necesito un objeto ahora sí estúpido chiquillotita octavo concha verde cuando he cogido el objeto iba después que octavo me he pasado un poco haciendo el derrape pero este coche para esta partida va a venir bien venga hombre ¿por qué tanto odio? ¿por qué tanto odio? no he fijado pero el coche este me parece que no tiene mucha velocidad punta eso va a ser lo único malo pero no es mala combinación la verdad así que que lo sepáis aunque no lo esté demostrando nada en absoluto hoy el coche este se maneja bastante bien ya sabéis Luigi con ¿cómo se llama el coche exactamente? ya no me acuerdo me he olvidado el coche gatito o algo así supongo que sea en español y ruedas de estas ridículas es un buen coche última vuelta ah mira estoy entre los primeros ¿qué ocurrirá hoy? tres turbos no es posible esto me lo dan cuando voy a onceavo no tercero por lo general ah venga ya sí ese es el lado al que quería girar Luigi definitivamente mierda ya está hola chicos pasar he hecho el derrape demasiado cerrado quería dejaros paso no se interese marginados Luigi lo di por imposible por lo menos esta vez has quedado algo mejor las cosas como son has quedado algo mejor pero puede puede haber sido peor ha sido peor en todo el resto de partidas cago en Luigi Luigi muy mal muy mal me parece pero sabes que te digo te voy a mandar a casa a que acaricies el gato muerto por lo menos que que reciba afecto porque paso paso de Luigi Luigi no me ha servido como esperaba bueno una más una más la última oportunidad que te doy Luigi así que espero resultados por cierto una más pero es que Luigi tengo me cae mal personalmente y por eso no juego bien con Luigi no hay ningún otro motivo pero creo que esta ya va a ser la última la última partida con Luigi me cae mal Luigi no ningún otro motivo se ha ido gente ¿no? estamos menos gente ahora lo cual no evita que me lleve todos los objetos de todas formas ya digo la última partida con Luigi luego vamos a ver si invadimos partidas en mundial o algo va a haber que estudiarlo vamos a tener que hacer un estudio a ver que si invadimos partidas en mundial o no como normalmente se me ha olvidado salir con turbo de repente no sé no sé por qué no recuerdo haber aprendido nada nuevo pero he llegado ya a mi capacidad a mi límite de capacidad de conocimientos y cada vez que aprendo una cosa nueva tengo que olvidar otra aparentemente se me ha olvidado como salir con turbo y ya no puedo hacerlo ni aunque quiera pero no pasa nada no pasa nada recuperamos ahora seguro que nos van a ser objetos muy buenos hombre podía haber sido peor generalmente suele ser peor porque no puedo creer la suerte que tengo para las conchas verdes salvajes que la gente tira y se olvida de ellas aquí ahora pone al objeto no está mal bien bien saltado madre mía que control sobre los elementos tres setas en tercera posición esto es lo que no entiendo ¿por qué me dan setas solamente en tercera y onceava posición? o undécima de hecho setas está mal dicho maldita sea culturizados es súper difícil no decir onceavo la costumbre no tires esa bomba para atrás no tires esa bomba para atrás no tires esa bomba para atrás la ha explotado a proximidad no la he tocado estaba esperando esa bomba venga ya donde ha salido ese bebé ¿qué hace un bebé en coche? no me parece bien tiene turbos también el bebé ¿verdad? no hay forma de adelantarle todo el mundo tiene turbos todo el mundo tiene turbos literalmente todo el mundo tenía turbos ahí para adelantarme las últimas vueltas lo que tienen Luigi te voy a echar la culpa de todo que lo sepas así que no sé cómo puedes vivir con el peso ese no sé cómo podrás dormir esta noche probablemente abrazando a lo que es al gato muerto al tigre rosa pero que te den probablemente pantera rosa seguramente es el cadáver de la pantera rosa es lo que ha ocurrido la pantera rosa Luigi la ha degollado y ahora la tiene como piel en el coche santo dios la pantera rosa molaba Luigi es una mala persona aparentemente le daban pesadilla a los dibujos de la pantera rosa de pequeño y por eso despertó con una herida homicida para matar a la pantera rosa y ponerla de capó del coche Luigi santo dios está más loco que la hostia adiós Luigi no te echaré de menos